Buenas tardes con todos ustedes. Seguimos con la segunda meditación, segunda reflexión de esta nueva serie propia del tiempo pascual, hablar de resurrección en un mundo de muerte. Hoy día quisiera proponerles una lectura de nuestra fe en la resurrección como una contrapropuesta. Voy a poner como título de esta reflexión, de esta meditación, la contrapropuesta pascual. Y para entender lo que quiero compartirles, voy a partir de lo que llamaría la tentación de Adán y Eva. Una tentación que en el fondo es la gran tentación de la humanidad en permanencia. No es que sea un acontecimiento el Edén. Por supuesto que ya sabemos que el Edén es un mito, es un símbolo del movimiento de la humanidad, del movimiento cultural, histórico, espiritual de la humanidad entera. Y entonces quisiera detenerme primero en aclarar un poco esta cuestión de la tentación, que creo que es una tentación siempre vigente, pero que en especial en este momento de pandemia se ve profundamente cuestionada. Saben que en la Biblia hay solo dos tentaciones y que contiene todas las tentaciones, si quieren. Estas dos tentaciones son la síntesis de todas las variantes posibles de este virus de la omnipotencia, del poder. Y estas dos tentaciones son o querer prescindir de Dios o sustituirse a él. Eso ha sido la primera metida de pata de Adán y Eva en el mito del Edén. Ser como Dios les decía la serpiente. Si ustedes podrían ser como Dios, prescindir de Dios y sustituir a Dios es la primera gran tentación que sigue su camino a través de los siglos entre nosotros. Y la segunda tentación que también la conoció Adán, la conocieron Adán y Eva, es la tentación de desesperar de la misericordia de Dios. San Benito insiste mucho en que nunca desesperemos de la misericordia de Dios. Acuérdense de Adán y Eva justamente cuando descubren que en vez de ser como Dios, están desnudos, vulnerables, se esconden de Dios porque tienen vergüenza. Y quizás el caso más paradigmático en la Escritura, en el Evangelio en particular, es Judas, Judas que desespera de la misericordia de Dios. Estas dos tentaciones para la Biblia, que en el fondo reflejan un desconocimiento de quién es Dios y un desconocimiento del destino y de la vocación humana. Estas dos tentaciones contienen todas las demás tentaciones. Y frente a eso, la escuela de la humanidad, según la Escritura y según nuestra fe, es aprender todos juntos y juntas a ser criaturas, a entrar con profundidad en la belleza, la belleza de lo que llamaría la condición de criatura, la aventura de la criatura. Nuestra vocación se vuelve verdaderamente divina cuando partimos de nuestro estado bienaventurado, de hijos e hijas de Dios, de hermanas y hermanos de toda la humanidad. La condición de criatura es eso, es como punto de partida de nuestro camino, de nuestra aventura hacia lo divino. No es sustituir a Dios, no es prescindir de Dios y mucho menos desesperar de su misericordia, sino entrar humilde y discretamente en el camino de la criatura, es decir, aprender año tras año, día tras día, a ser hermanos y hermanas y a ser hijos e hijas de Dios. Es lo que llamo la condición de criatura. Pero precisamente es esta condición fundante de la vocación humana que nos resistimos a asumir cayendo constantemente en la ilusión de la arrogancia, de lo que los griegos llaman el hubris, el orgullo, la soberbia, la insolencia humana, la autosuficiencia. Este sueño perverso de reemplazar a Dios con todos los mitos que conocemos de omnipotencia, el más infantil es el de Pinocho, ¿no? O sea, vamos a crear un ser vivo por nuestras propias fuerzas. Hay muchas corrientes que van en esa línea, incluso en la bella y gran corriente mística de la Kabbalah, de la Kabbalah dentro de la espiritualidad del judaísmo. Pero esta visión de crear un ser vivo, un Pinocho, siempre dentro de la tradición bíblica o de su mística, es condenada al fracaso. Y hoy día estas tentaciones están muy, muy vigentes con la ilusión, por ejemplo, que la tecnología va a permitirnos crear un hombre plus, un H plus, una religión sin Dios, un ser humano mejorado, recreado, reinventado. Se habla de post-humanidad, por ejemplo, de un momento en que los humanos, tales como somos hoy, criaturas, hijos e hijas, hermanos y hermanas, ya no será necesaria, ¿no? Ya la humanidad ya no sea necesaria, porque ya se habrá inventado un post-humano, un humano plus. Yo creo que la pandemia, que es una experiencia inédita, por lo menos a nivel de la parálisis de todo el sistema histórico de la humanidad de hoy, la pandemia creo que reduce a polvo estas tentaciones, esta soberbia, esta insolencia, este hubris a la manera de los griegos. Yo creo que la pandemia nos vuelve a poner en la desnudez de Ana y Eva, y ante esa desnudez podríamos caer también en la segunda tentación de desesperar, desesperar de la misericordia de Dios, desesperar de la humanidad, en particular cuando miramos lo que está pasando a nivel político en el mundo entero, pero especialmente en nuestra patria, el Perú, la tentación de desesperación de la humanidad, es lo que le equivaldría a desesperar de la misericordia, de la posibilidad de una salida, eso también se ha vuelto muy presente en medio de nosotros. Si nos quedamos con la imaginería ingenua de la resurrección, tenemos que reconocer que muchas veces nos representamos al resucitado como este superhombre, este transhumano, basta ver algunas representaciones pictóricas, algunas imágenes, se ve como un héroe grandioso que ha vencido justamente todas las intemperies y debilidades del ser humano. Bueno, en la primera meditación sobre la resurrección justamente ya denuncié la tentación permanente de los cristianos de representar al resucitado y menos a la resurrección. No se puede representar la resurrección, está prohibido. ¿Por qué? Porque justamente corremos siempre el riesgo de presentar al resucitado como este mito, esta utopía de un superhombre que se sustituye a la situación de criatura, la condición de criatura, y lo repito, la condición de criatura, hijos e hijas, hermanos y hermanas, es también la condición para entrar en el camino de nuestra deificación. Acuérdense del superhombre de Nietzsche, y Nietzsche explícitamente opuso el superhombre al resucitado, justamente a la visión cristiana de las cosas. Este advenimiento del superhombre, y todas las variantes de este mito del superhombre, implican la muerte de Dios, es decir, implican la desaparición de una referencia externa, de un creador, de un inicio, de una iniciativa de amor para con la creación y las criaturas. Ser criaturas quiere decir que hay alguien que tomó la iniciativa del amor. Desde el siglo XIX, se nos dice también que la ciencia, o el tiempo científico, el momento de la tecnología, del saber científico, inauguraría una edad que la podríamos llamar de la madurez humana, una humanidad que ya no necesitaría de Dios, ni de mitos, ni de referente, lo tendría todo en sus propias manos. Es el tiempo de la autonomía, de la adultez humana, y creo que de alguna manera es cierto, es cierto. Pienso que la ciencia, la inteligencia humana, nos ha permitido, poco a poco, con muchas resistencias de la Iglesia, se hay que reconocer, nos ha permitido liberarnos de la esclavitud de nuestras imágenes precientíficas, premodernas, de nuestros mitos infantiles, que de verdad ya no pueden sostener hoy una fe adulta y una fe moderna. Es verdad que la ciencia nos ha liberado de la religión en sus expresiones míticas infantiles. Pero, pero inmediatamente hay un enorme pero. Si miramos los siglos del triunfo de la ciencia y de la tecnología, que sería el siglo XIX y el siglo XX, son los siglos más monstruosos de toda la historia. En ningún momento de la historia humana hemos inventado con la ciencia, en nombre de la ciencia, no se olviden que el eugenismo, la destrucción de los judíos por los nazis, estaba justificada y legitimada por un discurso pseudocientífico. Entonces, los siglos de la liberación científica, de la autonomía científica, también son los siglos de las peores ideologías, las ideologías más irracionales, aparentemente científico, también el estalinismo, el marxismo histórico, se refieren a la ciencia, ¿no? El marxismo científico, es una historia, la ciencia es como la justificación y la legitimación de las ideologías más mortíferas, más crueles y más irracionales. Lo que no se había previsto, justamente, es que este superhombre científico, tecnológico, tenía también un contrapeso que era la irracionalidad del instinto, el misterio del instinto, del instinto, de la violencia, el instinto de muerte, de destrucción, que ninguna racionalidad y ninguna razón pudo vencer, al contrario, al contrario, parece que el discurso científico del siglo XX, en particular, cuando pensamos en las catástrofes de las dos grandes guerras mundiales, y me temo que algunos rasgos de estas aberraciones estén de nuevo como resurgiendo, toda esta irracionalidad del misterio y del instinto de la maldad, en el fondo, de la maldad moral, ¿no?, han sido como sugeridas, multiplicadas, de cierta manera, por la, por la ciencia, por las posibilidades de la ciencia. Es verdad que también son los siglos de los derechos humanos que tanto proclamamos y de la democracia, la democracia y los derechos humanos como para contener la violencia, la violencia de la irracionalidad moral, ¿no?, del instinto de muerte que atraviesa toda la historia de la humanidad y que ha sido potenciada por la ciencia. pero en este momento y en particular es una de las grandes cuestiones y preguntas de la pandemia, en este momento este contenedor de los derechos humanos y de la democracia, bien frágiles siempre, bien, bien, bien frágiles, están también en una crisis muy, muy grave. con la pandemia se justifican limitaciones gravísimas a los derechos humanos y a la democracia, a la libertad. Bueno, entonces, debajo de esta supuesta madurez, adultez, autonomía de la humanidad está la cuestión sin resolver del mal moral. Hace un tiempo, creo que la semana pasada, hablaba de la delincuencia como sistema de gobierno. Yo creo que estamos en una sociedad donde no son los derechos humanos, ni la democracia, ni la ética que van indicando los instrumentos, o sí, indicando los caminos de gobierno, sino que es la delincuencia, un camino paralelo que es el camino real del gobierno. Bueno, frente a esta ilusión, a esta tentación permanente del superhombre, del Pinocho, de la ciencia, de la tecnología, más bien nuestra fe en la resurrección propone una contra propuesta, un contra modelo, no sé si incluso se trata de un modelo, si se puede hablar de un modelo, pero el resucitado se presenta como una contrapropuesta de humanidad, la contrapropuesta crística. Y para entender cómo esta contrapropuesta brota del pensamiento creyente, del pensamiento bíblico, y es muy especialmente de nuestro pensamiento cristiano, hay que volver al tema de la encarnación, no se puede entender la pascua sin partir de la encarnación, cuando hablamos de la encarnación, hablamos de un Dios que se revela en la fragilidad, es eso, en la carne, la carne para la Biblia, la carne es la fragilidad, la vulnerabilidad, lo inacabado, lo imperfecto, entonces lo que en teología llamamos la kenosis, kenosis es un término griego que utiliza Pablo en la carta a los filipenses para describir la decisión de Cristo de renunciar a su categoría de Dios, justamente el mito del superhombre, de ser como Dios, bueno, Cristo es aquel que renunció a este mito, a esta ilusión de la soberbia, de la autosuficiencia, y más bien decidió despojarse, despojarse, anonadarse, hasta asumir la condición de esclavo y morir en una cruz, ¿no? Entonces, la kenosis, es decir, este anonadamiento, esta pérdida de la omnipotencia, no solamente es una ocurrencia de Jesús o de Cristo, sino que es la verdadera revelación de quién es Dios. Dios no es el omnipotente, no es el papá de Pinocho, no es el autosuficiente, el todopoderoso, me van a disculpar por el vocabulario que utilizamos y que todavía cae en esta gran tentación, ¿no? La gran tentación del Edén. No, Cristo revela la vulnerabilidad de Dios, no es una ocurrencia, no es un paréntesis, se hizo vulnerable durante 33 años y después volvió a ser el superhombre, sería el resucitado, no, 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 la kenosis, la anonadamiento de Cristo, es el anonadamiento de Dios y finalmente es otra imagen de Dios que tenemos que es exactamente la imagen contraria de lo que imaginaba Adán y Eva y siguen imaginando los transhumanistas, los posthumanistas, los eugenistas, ¿no? No, el Dios de Jesús es un Dios eternamente vulnerable, un Dios inacabado o imperfecto que solo va adquiriendo su plenitud en la relación de amor, eso es la fe trinitaria, no, no sé si nos damos cuenta de lo revolucionario de hablar de un Dios trinitario, quiere decir que son tres personas incompletas en proceso de amor mutuo y eso es la relación de los tres que expresa la plenitud, pero no una plenitud adquirida, no una plenitud instalada, hablaba del trono la vez pasada, sino una plenitud de reciprocidad de amor, entonces solo la reciprocidad del amor en la vulnerabilidad, la trinidad es, si es amor es vulnerable, pues no hay amor sin vulnerabilidad, si tú no eres vulnerable, si Dios no es vulnerable, no puede ser amor, si es amor necesariamente es vulnerable y su plenitud viene de la relación recíproca de vulnerabilidad, es justamente esta debilidad de Dios que Nietzsche despreciaba totalmente, porque para él el criterio de lo divino en lo humano era la fuerza, era la fuerza, y no, no, no es la fuerza que me disculpen nuestros discursos, porque somos discursos, tenemos discursos a veces más Nietzscheanos, que cristianos, seguimos hablando de Cristo resucitado como un superhombre, o de Dios como el omnipotente, no, no, la resurrección no es una revancha de la fuerza de Dios, no, más bien es la confirmación de la fecundidad de la debilidad, hoy día teníamos el evangelio de la multiplicación de los panes en San Juan y se veía un niño con cinco panes y tres peces, eso es el resucitado, la resurrección es creer en la fecundidad de la debilidad y no en la imposición de la fuerza, el resucitado, la resurrección, no es la revancha de la fuerza, sino la confirmación de que la kenosis, la vulnerabilidad por amor, el don de sí por amor es fecundo y vencedor. Entonces podemos hablar de un Dios herido y por eso qué importante lo repito que el resucitado siga siendo herido y desnudo por si acaso. Si el resucitado tiró, sacó sus vendas y su sudario, pues estaba desnudo y estaba desnudo como Adán y estaba desnudo sin perder la esperanza en la misericordia, ¿no? Sus heridas no eran una vergüenza, era el lugar de la resurrección. Dios herido y sanador, Dios amor extremo que da la vida, que pierde la vida. Quisiera concluir esta segunda meditación, pero supondría otros desarrollos y lo voy a hacer quizás a partir de algunos elementos futuros en nuestra serie, pero quiero terminar esta meditación retornando al famoso valle de los huesos secos en el profeta Ezequiel. Seguramente que todos ustedes se acuerdan de esta visión que tiene el profeta Ezequiel de un valle lleno de huesos secos y estos huesos secos representan simbólicamente un pueblo sin futuro, un pueblo muerto ya, ya no hay nada que hacer, está muerto, está seco, está podrido, ya no queda ninguna alternativa posible, no es posible hacer con esos huesos un pinocho, un superhombre, un transhumano, plus, imposible. No estamos acaso en un momento cuando miramos el paisaje político o la crisis global de la pandemia, no estamos acaso frente a este valle de los huesos secos, un pueblo con el cual, un pueblo humano, una humanidad con la cual no se sabe ya si hay posibilidad de vivir. Y frente a este paisaje desolador, Dios dice a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? Y Ezequiel dice, tú lo sabrás, tú lo sabrás. Y entonces Yahvé le dice al profeta, invoca el espíritu, invoca el espíritu y estos huesos volverán a vivir. Y entonces hay esa visión extraordinaria de esos huesos que se vuelven a juntar con los músculos, los nervios, la piel, etc. Es una visión extraordinaria. Y empecé la reflexión con la condición de criaturas, ¿no? Reaprender a ser criaturas como condición de lo divino en nosotros. Quiero terminar y concluir con una dimensión de esta condición de criatura, que es la condición del espíritu. El espíritu que es la contrapropuesta al superhombre o al transhumano. Es cuando Dios dice a Ezequiel invoca el espíritu y volverán a levantarse los huesos. No hay que olvidar nunca que Jesús no se resucitó a sí mismo, lo que sería de nuevo una visión autosuficiente, una visión de superhombre, ¿no? Se levantó en su fuerza, ¿no? Hay algunas antífonas que cantamos en nuestra liturgia que podría hacernos caer en esa trampa de la revancha de la fuerza. No, ¿ya? Es el espíritu quien resucitó a Jesús. ¿Y qué cosa es el espíritu? Es esta parte de Dios, del Dios eskenótico, del Dios débil, del Dios vulnerable, del Dios relación, que respira, sopla, energiza un pueblo. Entonces, confiar en la condición de criatura es confiar en la energía del espíritu. Y ahí, entonces, ¿por dónde entra el espíritu? ¿Por dónde? Por las heridas. El espíritu entra y sale por las heridas. Las heridas del ser humano son el lugar del espíritu resucitadora. Y de ahí, lo que nosotros en América Latina llamamos la opción por los pobres. Los pobres, las víctimas, los vulnerables. El espíritu atraviesa las heridas de los frágiles y ahí resucita. Es un espíritu resucitador. resucitador. Por lo tanto, el resucitado es un hombre desnudo, herido, abierto, traspasado, que deja pasar el espíritu y ahí está la invitación para nosotros no tener la ilusión de sustituirnos a Dios y no perder la esperanza en la misericordia de Dios sino presentarnos en la desnudez de nuestra condición herida de criaturas dejando al espíritu atravesar nuestras heridas y ahí sí la ciencia, la tecnología, la democracia, los derechos humanos son como la dimensión del espíritu, la condición del espíritu que va atravesando la debilidad que podamos entonces como Jesús renacer del espíritu en vez de caer en la ilusión de ser inmortales sin heridas. gracias. Gracias. Gracias.